La Iglesia de San José María Escribá de Balaguer Los héroes cristianos son como nuestras vidas, luchaban y ganaban, luchaban y perdían, y entonces con tritos volvían a la lucha. Todo hombre y toda mujer está llamado a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, y amar al prójimo como a sí mismo, no como una simple posibilidad teórica, sino como una realidad práctica. El santo continuaba, todos, estén donde estén, cualquiera que sea su estado, son llamados a la santidad, no a pasar de vivir en el mundo, sino precisamente en y a través de las situaciones y actividades que forman su vida cotidiana. Desde 1928 hasta su muerte en 1975, José María Escribá dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra maravillosa que Dios le había encomendado. Este gran santo y fundador del Opus Dei fue beatificado por Juan Pablo II en Roma el 17 de mayo de 1992. Escribió Monseñor Escribá un librito llamado Camino, donde encontramos mil pensamientos acerca de los temas más importantes para conseguir la santidad. He aquí algunos de esos pensamientos para que los mediten el día de hoy. ¡Qué hermoso desgastar la vida por Dios y por los demás! Tu mayor enemigo es tu egoísmo. Si no te dominas a ti mismo, aunque seas poderoso, eres poca cosa.